En este vídeo para Nextcloud, veremos por encima las posibilidades de la aplicación GPX-POD y ya será el último vídeo dedicado a la visualización y edición de datos de GPS en Nextcloud. En este caso, esta aplicación nos sirve para visualizar varias rutas de GPS a la vez y compararlas. Ya como es habitual, inicialmente iremos a la pantalla de Login y entraremos como Administradores con la finalidad de instalar la aplicación. Ya una vez dentro, nos dirigimos a nuestro menú de Administradores, arriba a la derecha y vemos que en el escritorio ya tenemos un par de rutas que son las que hemos usado en los vídeos anteriores y le damos un clic al menú, vamos a Aplicaciones, de allí subimos al icono de la lupa en la parte superior, aquí, y buscamos por palabras clave GPX. Nos aparecen tres opciones, vamos a seleccionar la última, GPX-POD. Bien, ya está instalada, está activada y nos muestra aquí un iconito de la aplicación. Vamos, en este caso podemos ir directamente a la aplicación, pero bueno, mejor vamos a archivos y podemos seleccionar una de las rutas y vemos que en el desplegable nos aparece un elemento llamado ver en GPX-POD. Pulsamos y nos abre otra pestañita donde nos muestra esta ruta, pero el programa ya está buscando otras rutas que aparezcan en el mismo directorio de trabajo. De manera que aquí, en este menú, nos enseña la ruta que acabamos de seleccionar, que ahora la veremos, y otra que está en la misma carpeta. Vamos a hacer esto pequeñito, pulsando aquí. Movemos un poco. Bien. Cuando cargamos una ruta en GPX-POD, el programa inicialmente nos enseña esta ficha, donde hay todos los datos que están incluidos en el archivo GPX. O sea, el título y luego, pues bueno, la meta-información, la distancia total de la ruta, lo que ha durado, en este caso hay problemas estadísticos y no se ve bien, los tiempos de pausa, desniveles, etc. Toda esta información numérica, que a priori igual no nos da mucha información, digamos comprensible, no nos da mucho conocimiento. Por ejemplo, esta información numérica se traduce encima del mapa, en una ruta, en la cual podemos situarnos en cualquier punto y nos da información precisa del punto, y en el itinerario con alturas, que nos marca aquí debajo. Y si nos fijamos, vamos recorriendo la ruta lentamente, y el puntero arriba pasa por encima de cada punto y nos indica las alturas. Esto es muy útil, es muy parecido a aplicaciones web, como por ejemplo Wikiloc, que es muy conocida, que se utiliza para observar, para descargar y para cargar rutas de deportes y aventuras de todo tipo. En este caso, esta ruta está cargada aquí, y tendríamos tres elementos a la izquierda. Este nos permite medir distancias, como el GPX Edit. Este nos permite conocer nuestra ubicación actual, en el dispositivo en el que estamos trabajando, en este caso un ordenador. Y este elemento de aquí nos permitiría buscar cualquier punto en el mapa en todo el mundo. Entonces, vamos a la derecha, hasta este elemento, que significa capas, y aquí podríamos cambiar de mapa, podríamos ver un mapa, por ejemplo, de foto por satélite, un mapa adaptado a las preferencias de senderistas y ciclistas de montaña, un mapa de alto contraste, otro mapa de alto contraste, que nos señala claramente las zonas boscosas y las áreas que contienen en el agua, vamos a coger el mapa más normal, que es el OpenStreet, hacemos grande, y bueno, nos va identificando aquí las poblaciones y mediante esta herramienta de aquí debajo podríamos ver, donde está cada punto. Bien, ahora vamos a comparar un par de rutas, ya que el sistema nos carga primamente todas las rutas de un directorio o de una carpeta de Nextcloud. Abrimos de nuevo, bajamos, y vamos a hacer que se visualice también esta otra ruta. Nos ponemos encima, ya en el mapa ya nos la muestra, damos un clic, y ya está, ya tenemos las dos rutas a la vista, y lo que nos permite es compararlas, tenerlas juntas, acercarnos, en este caso es una ruta que va detrás de otra, a ver, sí, con una ligera separación entre ellas, y este número nos indica que hay dos rutas visibles, si nos fijamos aquí abajo nos enseña exactamente las coordenadas en las que estamos, y bueno, pues básicamente es esto, nos sirve para comparar rutas, para ponerlas encima del mapa, para comparar alturas y medir distancias. Esto es GPX-BOT, es tan útil como Wikiloc, pero totalmente gratuito y dentro de Nextcloud. Y ya está, es muy fácil. ¿Qué es lo que se llama? Gracias. 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 Gracias.